Una estrella vimos brillar Anunciando libertad Y en el cielo iluminaba un mil de mesos de paz ¿Quién será el niño que hará la tierra celebrar? Oh, sana de Mozaré El Redentor nació En esta tierra las buenas nuevas nació El Salvador Por otro algo al niño Jesús Un presente de gratitud Los pecados limpiará El perdido rescatará ¿Quién será el niño que hará la tierra celebrar? Oh, sana de Mozaré El Redentor nació En esta tierra las buenas nuevas nació El Salvador En esta tierra las buenas nuevas nació El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias por ver el video.